Hola, buenos días. Buenos días a todos. Antes de iniciar, quería agradecer a Promperú por la oportunidad de compartir algunos datos con ustedes, presentar a Visanet y qué hacemos y cómo los podemos ayudar en lo que ustedes vienen haciendo todos los días, que es un emprendimiento, buscar que nuestro país crezca, y ahí Visanet les puede aportar mucho en los temas de seguridad a través de comercio electrónico. Esta es la agenda que vamos a manejar. Algunos datos estadísticos de comercio electrónico en la región. El mercado de e-commerce en el Perú, cómo se compone o cómo se comporta, qué es Visanet, para que nos conozcan un poco y vean cómo los podemos apoyar o acompañar en este crecimiento. Algunos modelos de negocio que nosotros hemos desarrollado justamente para poder trabajar junto con las empresas que quieran iniciar sus ventas de manera segura a través de la web. Y tocando el punto de seguridad, algunos modelos, mecanismos, plataformas o aplicaciones que brindan seguridad a las ventas a través de la web. Unos datos genéricos. Tenemos en el 2013, se estima que en Latinoamérica se cierre con 70 mil millones de dólares en transacciones a través de e-commerce. El crecimiento año a año ha sido importante. Tenemos 2011, 2012, 26% y al 2013, 28%. Nuestro país está creciendo en términos generales, o el comercio tradicional está creciendo en términos generales con porcentajes muy por debajo de esa cifra. Esto quiere decir que el comercio electrónico tiene una mayor velocidad de crecimiento. Algunos participantes o países importantes dentro de este negocio, definitivamente tenemos a Brasil, que se lleva casi el 60% de la torta, seguido por otros países, y donde Perú solo representa el 1.4% del total de las transacciones que se hacen a través de comercio electrónico. ¿Por qué este crecimiento? ¿Por qué este cambio en los mercados? Básicamente, por mayor seguridad y confianza al momento de comprar. Hoy existen mecanismos que nos dan seguridad al momento de hacer una transacción. Existen comercios debidamente respaldados, comercios muy formales, que ya tienen muchos años trabajando, y esto definitivamente da confianza al usuario de ingresar y hacer una compra, dando datos sensibles a través de la web. Hay muchas reformas del gobierno que contribuyen a incentivar el e-commerce. El tema del incremento de la banda ancha en nuestro país, por ejemplo, es uno de estos puntos. La bancarización. Este fenómeno peruano, que está siendo muy comentado y replicado por otros países, de los cajeros corresponsales, más personas tienen acceso hoy a la bancarización, también representa un hito importante para que más personas tengan un medio de pago por el cual hacer transacciones de manera virtual. Y, definitivamente, como vamos a ver algunas cifras más adelante, existe un crecimiento importante en cuanto al uso de las tarjetas de crédito, los medios de pago. En este caso voy a hablar principalmente de lo que es el medio de pago Visa, al cual nosotros representamos, y vamos a ver cuál es el crecimiento y la velocidad que tiene. En el Perú, si nos situamos de esos 70 mil millones que se venden a nivel regional, tenemos en el Perú, pensamos cerrarlo, la proyección para cerrar son 929 millones. Ojo, estos son ventas que se realizan en el Perú, o por tarjetavientes peruanos. Esto no quiere decir que son ventas que se realizan dentro de comercios peruanos, sino también pueden ser tarjetavientes peruanos comprando en el exterior, comprando en una página, por ejemplo, en Amazon, en eBay, ¿correcto? No solo son compras en tiendas peruanas. Retomando el tema, como les comentaba, estas ventas totales, estas ventas proyectadas de casi mil millones, son realizadas por clientes, usuarios peruanos, en páginas locales o en páginas del exterior. Se prevé que para el 2015, dentro de dos años, la Internet móvil, que ustedes ya conocen, que está teniendo mucho potencial de crecimiento, active las compras, debido a que esto va a penetrar o va a ayudar a la penetración de los smartphones y las tablets. Hoy no solo se están realizando compras a través de una PC o una desktop, sino se están ya realizando muchas compras a través de móviles y tablets. Creo que la movilidad, hoy en día, está trayendo que más usuarios adopten este canal como un medio de compras. Sobre todo, usuarios jóvenes, usuarios que tienen mucha cercanía con la tecnología y que son el potencial de todas nuestras empresas para ser clientes frecuentes nuestros. Hay más peruanos ahora conectados a la banda ancha, porque definitivamente el gobierno está haciendo inversiones importantes en ese sentido. Esto definitivamente incrementa el potencial de consumidores a nuestras tiendas, a nuestras páginas, a nuestros comercios. Ahora hablarles un poco de Visanet. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia con nosotros. Visanet Perú, fundada hace 16 años. Lo que nosotros definimos a Visanet es como la autopista por la cual transaccionan o permiten realizar compras a través de medios de pago electrónicos. Visanet viene a ser el procesador de todas las operaciones que se realizan con un medio de pago Visa en el Perú. Sin importar el banco, sin importar la procedencia de ese banco, si un tarjetaviente o un cliente viene de, no sé, Japón con una tarjeta Visa y realiza una compra en algún comercio peruano, es Visanet quien da el servicio de procesamiento. Los canales que nosotros hoy ponemos a su disposición son canales presenciales, son los PBCs, estos equipos que vemos en las tiendas por los cuales deslizan las tarjetas, así como también tenemos un canal muy potente con un crecimiento muy agresivo que es comercio electrónico. Que la velocidad de crecimiento de comercio electrónico, de las ventas a través de la web versus el crecimiento de las transacciones presenciales, es mayor. Por ejemplo, hemos tenido un incremento inusual, 70% de incremento año a año en nuevas empresas que ingresan a hacer comercio electrónico. Son emprendedores que ponen una página web y quieren vender no solo en el Perú, sino a nivel internacional. Es casi, se ha duplicado el número de estos emprendimientos de un año a otro. El crecimiento interanual de transacciones, o sea, no solo nuevos clientes que ingresan, sino transacciones o intercambios comerciales que vienen haciendo, es casi el 50%. Estas cifras definitivamente no son comunes. Estas cifras no son estándares a nivel presencial o a nivel de otra industria. Creo que el canal de comercio electrónico es un canal que tiene una velocidad de crecimiento muy superior a lo que es el mundo tradicional. En nuestro país tenemos Aerolíneas, definitivamente que es el líder en este sector, que es el canal más conocido, más utilizado. Es más, esta empresa o las empresas que hacen comercio electrónico, o las líneas aéreas que hacen comercio electrónico, llevan al usuario a utilizar un canal virtual para terminar su transacción. Anteriormente nosotros íbamos a una agencia de viajes y ahí hacíamos una transacción. Hoy íbamos directamente a la agencia de esta línea aérea y ahí realizábamos una transacción. Hoy esas empresas están derivando todo su flujo de clientes a medios virtuales. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente. Tienen un canal abierto las 24 horas del día, los 365 días del año y de manera segura, porque hoy los mecanismos de seguridad que podemos entregar, que vamos a ver más adelante, le dan esta confianza hoy al tarjeta de viento. Luego de las líneas aéreas, con un 49% de participación del total de comercio electrónico que hoy Bizanet procesa, tenemos a academias y universidades. Muchas universidades, institutos, colegios, utilizan comercio electrónico para poder pagar la matrícula, la cuota y otros costos. Y luego viene pagos de impuestos. Definitivamente hoy el canal de pago de impuestos es un canal potente. Si nosotros nos comparamos con el comportamiento de la región, es un comportamiento atípico. ¿En qué sentido? Que regionalmente la torta de comercio electrónico está con una mayor participación de retails. O sea, empresas que venden productos diversos es el que tiene mayor participación. En nuestro país, como podemos ver acá, el que tiene mayor participación son las líneas aéreas. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos un espacio importante que no está siendo atendido. Tenemos un espacio importante donde los usuarios están buscando una propuesta de valor o una oferta que no está siendo entregada al mercado. Hace no más de dos años, recién los grandes retails de nuestro país, ustedes ya lo conocen, han entrado a realizar una oferta directa en este canal. Ya tenemos, seguramente ya habrán escuchado las campañas, comunicaciones, promociones que hacen estos retails para dar esa oferta. Pero todos nosotros también nos podemos comportar o dar esa propuesta porque podemos tener productos como artesanías, ropa, calzado, textiles en general que podría incluir a este canal y hacer crecer este canal de retail y suplir una necesidad que está teniendo el mercado en estos momentos. Porque muchas de las personas no pueden comprar en el Perú, peruanos que no pueden comprar en tiendas peruanas, están comprando en tiendas de afuera. Porque tienen una necesidad no cubierta en estos momentos. Como les comentaba al inicio, el modelo de negocio que nosotros hemos desarrollado son tres. Uno es tradicional, que siempre lo hemos trabajado, y son dos adicionales que se ha desarrollado porque buscamos que más personas de manera rápida y sencilla, más empresas o emprendedores de manera rápida y sencilla, ingresen y puedan vender a través de Internet. Tenemos tres modelos. El PCP, que es un nuevo modelo al cual hemos formalizado. Es un modelo, el cual es una empresa grande que se afilia a Visanet. Es como una pasarela que se afilia a Visanet. Y esta, a su vez, puede patrocinar a comercios más pequeños. Por ejemplo, es una plataforma que dice, yo voy a vender todo lo que es turismo. Tenemos algunas empresas como Cusco Perú, GoToPerú, haciendo este negocio hoy. Y estas empresas, a su vez, buscan a pequeñas agencias de viajes, pequeños hoteles, que no tienen la infraestructura para poder tener una página web, para poder tener un motor de reservas, un motor de manejo de stock de inventarios. Y son estas grandes pasarelas especializadas en distintos sectores que brindan este servicio. ¿Qué quiere decir? Nosotros, como Visanet, afiliamos a una única pasarela. Y ellos, a su vez, pueden ofrecer el servicio de ventas con tarjeta a muchas otras empresas pequeñas que no tienen, en estos momentos, la capacidad tecnológica para desarrollar su propia aplicación. La relación comercial es entre Visanet y esta pasarela. Nosotros no tenemos la relación comercial con cada una de las empresas patrocinadas o pequeñas agencias o pequeños hoteles. La relación comercial del hotel es directamente con este PSP o con esta pasarela. ¿Correcto? El flujo de dinero va de Visanet hacia el PSP. Y luego el PSP se encarga de distribuir todos los abonos a cada una de estas empresas. Perfecto. Gracias por la pregunta. Efectivamente, el concepto PSP, pasarela es una empresa que está especializada en algún rubro. Por ejemplo, como le comentaba, el rubro de viajes y entretenimiento, turismo. Esa empresa se afilia a Visanet con un nombre propio y tiene un código con Visanet. ¿Correcto? Y a su vez, este PSP o esta pasarela empieza a buscar empresas pequeñas para afiliarlos ellos directamente. Pero a través del código que ellos ya han generado con Visanet pueden empezar a vender. O sea, les facilita toda la labor logística, les facilita toda la labor tecnológica para poder hacer comercio electrónico. El siguiente modelo es el modelo PST. Es un modelo muy interesante. Es más, es el modelo que nosotros como Visanet propiciamos, fomentamos y auspiciamos. Es un modelo básicamente que es una empresa tecnológica o desarrollo de software, desarrollo de páginas que se certifica con Visanet. Es una empresa tecnológica que se certifica con Visanet. ¿Para qué? Para que a su vez esta empresa pueda ofrecer este servicio solo de pasarela técnica o plataforma técnica, más no de pagos, ¿ok?, a empresas pequeñas. La diferencia con la parte inicial, con el PCP, es que las empresas que utilizan un PST se afilian directamente a Visanet. Nosotros vamos, firmamos el contrato con ellos y el flujo económico, el flujo del dinero de una venta a través de Visanet a la empresa afiliada, a la agencia de viajes, al artesano, al textilero, ¿correcto? No hay un abono a una sola empresa y esta a su vez distribuida a los terceros. No, la relación es directa entre Visanet y cada una de estas empresas. ¿Qué quiere decir? Que estas empresas tienen historia con Visanet y tienen una relación contractual y comercial con Visanet. Esos son los dos modelos y la diferencia es que uno, todo el flujo económico va con esta empresa y dependen las empresas patrocinadas de esta empresa. Y en el segundo modelo, el flujo económico es uno a uno. Visanet con cada una de estas empresas presentadas por los PST. Esos son los dos modelos nuevos que Visanet ha creado y con costos diferenciados, con costos diferenciados por cada uno de ellos. Y el último modelo es el modelo directo. Es el modelo tradicional que cualquier empresa busca afiliarse a Visanet. En todas las transacciones hay un porcentaje de comisión de acuerdo al giro de negocio al cual manejan. ¿Correcto? De acuerdo al negocio al cual tú estás ingresando, tiene un porcentaje de comisión diferente. Hoy la comisión máxima está en crédito en 4,15 y en débito 3,25. ¿Ok? Es la comisión máxima. De ahí hay comisiones hacia abajo, de acuerdo a volúmenes, giros, proyecciones. ¿Correcto? Comisión máxima, 4,15 en tarjeta de crédito y 3,25 en tarjeta de débito. Ojo, esto no es solo para el comercio electrónico, sino también para cualquier tipo de afilación. Y el último modelo, como les comentaba, es la afilación directa. La afilación directa es una afilación que un comercio que quiere trabajar o vender a través de la web, busca a Visanet directamente y se afilia y hace todo su desarrollo e integración ellos directamente. O sea, no necesitan a un tercero para facilitarles la parte técnica o para facilitarles la parte comercial. Ellos directamente hacen toda esa integración. Ese fue el modelo con el cual desarrollamos los últimos años todo el negocio de comercio electrónico en el Perú. Pero hoy, los dos modelos previos son los que nos están ayudando a masificar, a hacer más sencilla la afilación. Porque el gran problema que hemos identificado de todos los emprendedores que inician este tipo de negocios es la parte tecnológica. ¿Cómo integro? ¿Cómo hago? ¿Cómo reconozco? ¿Qué es una página web? ¿Qué es un carrito de compra? ¿Cuáles son los certificados digitales? ¿Dónde hosteo mi página? Ojo, eso no es un lenguaje que normalmente nosotros manejemos. ¿Por qué? Nosotros nos dedicamos a nuestro negocio, a vender más. Si vendo polos, a producir polos a un menor costo, con mejor calidad. Pero no nos dedicamos a ver la parte tecnológica. Eso lo derivamos a un tercero. Efectivamente. Ambos, el PCP también tiene un código de Visanet, pero para nosotros nos representaría un solo código. ¿Correcto? Pero ese código, a su vez, puede tener N comercios patrocitados. Justamente para masificar y para dar capilaridad a esos comercios pequeños que quieren iniciar, pero no tienen toda la infraestructura para hacerlo. Al igual que el PCT. Si ponemos en resumen, sí, podría ser la afiliación directa a Visanet es un código directo. Y los otros dos los utilizamos como canales de expansión y poder llegar hasta el comercio más pequeño que desea hacer ventas a través de la web. Y el 2012, cerrado y confirmado, porque ya está la cifra, son 774 millones. Ventas en el Perú. No las de Visanet, sino sumada a Visanet a todas las otras ventas del Perú, del país como tal. En comercios locales y en comercio de afuera. Esas son las cifras totales que se maneja. En el Perú tenemos dos formas de trabajar, en soles y en dólares. ¿Correcto? Y nosotros como empresas o empresarios peruanos tenemos esas dos modalidades de ofrecer nuestras ventas. Si estamos ingresando a otros mercados donde la moneda es diferente a estas dos que menciono, no hay ningún problema porque se hace una conversión. Por decir, si nosotros queremos comprar 100 dólares y me van a pagar en yenes, quien se encarga de hacer esa conversión es, en el caso de Visanet, en el caso del procesamiento de todo nuestro sistema que es a través de Visa, se encarga de hacer Visa con el tipo de cambio internacional de ese momento, del momento, hora y día de la transacción. Si yo compré 100 dólares, esos 100 dólares son convertidos luego a yenes y le cobran al tarjetamiento en yenes en su país de origen. Eso ocurre también en el país. Muchas empresas peruanas venden en dólares y el tarjetamiento tiene su tarjeta en soles. Lo que ocurre es que van a ser el tipo de cambio, 100 dólares, no sé, 2.80, 2.82, 282 soles, luego lo van a convertir y lo van a pasar a dólares. ¿Correcto? Esa conversión ocurre normalmente en cualquier tipo de operación, no solo en comercio electrónico, sino también en los POS físicos, porque puede venir un turista de cualquier parte del mundo con una tarjeta en una moneda diferente a la peruana y se hace ese tipo de conversión de manera automática a través de Visa y del banco emisor de esa tarjeta. Correcto. Son dos... A ver, como estándares dentro de Visanet son nuevos, pero el concepto de PSP y existe, es un concepto que existe a nivel internacional que es plataforma de servicio de pago, Payment Service Provider. ¿Correcto? Eso sí existe, que son pasarelas o plataformas que hay empresas muy grandes a nivel internacional que brindan ese servicio. En el Perú recién lo hemos adoptado desde el año pasado. ¿Correcto? Justamente ¿por qué? Porque queremos darle este impulso al comercio electrónico en el país, porque vemos que la velocidad de crecimiento sin tener estos modelos ya era grande y si podemos impulsar ese crecimiento vamos a obtener y vamos a dar la facilidad a las empresas que hoy ingresan, a los emprendedores que hoy ingresan a realizar ventas a través de la web. Más allá de lo que veamos cómo se está moviendo el mercado peruano, podemos hacer un poco de benchmark. Lo que normalmente ocurre es que hemos visto en Latinoamérica lo que las empresas que más transaccionan y más volumen generan a través del comercio electrónico es el retail. Entonces, empresas que venden productos diversos. Y ahí tenemos un espacio sumamente importante. Tenemos a las dos empresas, Ripley y Saga, que ya han ingresado de manera franca y frontal a hacer comercio electrónico. Ya tienen un canal preestablecido. Es más, hay eventos anuales como el Cyber Monday que va a hacerse ahora en 17, 18. Impulsan mucho este tipo de operaciones. Porque más clientes con unas ofertas muy agresivas, personas que nunca han tenido experiencia de comprar, van a ingresar y van a tener su primera experiencia. Lo que tratamos de hacer es que esa primera experiencia de compra sea agradable, sea segura sobre todo. ¿Qué pasaría si una persona por primera vez ingresa a su tarjeta y le hacen algún tipo de fraude? Nunca más va a utilizar el canal. Lo que tratamos de hacer desde el punto de vista de Visanet es asegurar que esa transacción sea fácil, sencilla y sobre todo segura. En estos momentos voy a empezar a comentarles sobre las plataformas que justamente dan seguridad a las transacciones. A ver, desde una perspectiva podríamos ver que Visanet es o Visa, bueno en ese caso representamos a Visanet, podría ser tomado como un monopolio por la participación de mercado que hoy tenemos. En realidad la participación de mercado que hoy tenemos es porque estamos en el Perú hace más de 25 años, porque estamos trabajando en comercio electrónico hace más de 12 años. Entonces tenemos ya todo un trabajo de muchos años atrás para tener hoy la participación o penetración en todo lo que es comercio electrónico. A nivel de ofertas, hoy ya existen ofertas variadas en el mercado. Así como tenemos a Visanet, tenemos a las otras marcas como Procesos MCO Mastercard, tenemos a SafetyPay haciendo pagos, Paypal brindando servicios ya en el Perú. O sea, hay la oferta. Existe la oferta, si ustedes pueden ingresar a la página web de cada una de esas empresas, pueden ver que ya en el Perú están teniendo ese tipo de ofertas a través de distintos mecanismos. Nuestro mecanismo es la tarjeta de crédito y débito Visa. Ellos utilizan otros mecanismos, cuentas bancarias, prepagos, pero ya existe esa oferta. O sea, si tú buscas con esos nombres en el Perú, vas a poder encontrar otras alternativas de pago. O sea, no hay monopolio. Lo que sí podríamos decir es que la participación de Visanet o de Visa en el país es la más alta en este momento. Sí, efectivamente. Lamentablemente es así como verán estas empresas. O sea, yo no podría hablar por qué sucede ello. O sea, eso le correspondería a cada una de esas empresas responder esa pregunta. O sea, sí puedes hacer comercio electrónico con esas empresas, con este tipo de restricciones, por ejemplo. El abono que no es a las 24 horas. Hoy, cualquier transacción que se realiza en el Perú con Visanet o una tarjeta de crédito, el abono lo tienes en 48 horas. Con esas otras empresas puedes diferirlo 7 días, 15 días. Cada uno tiene propia política. Lo que yo te podría sí responder. Cualquier pregunta es de Visanet y los procesos con las tarjetas de crédito Visa. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de Verify Visa. Verify Visa es una... Es una plataforma que le da seguridad, una capa de seguridad adicional a las transacciones de comercio electrónico. Como ustedes entenderán, una transacción de comercio electrónico es una transacción no presencial. ¿Qué quiere decir? El gran reto en este negocio es cómo identificamos a la persona que está pagando y cómo identificamos al comercio que está vendiendo. Porque en esas dos partes del ciclo de la transacción podríamos tener problemas. ¿Correcto? Si una persona que está ingresando a una tarjeta no es el usuario de esa tarjeta, no es el dueño de esa tarjeta, vamos a tener un problema. Y si el comercio al cual yo estoy comprando o estoy realizando mi pago no es un comercio real, formal, también vamos a tener un problema. Entonces, el gran reto de este negocio es poder garantizar que la persona que compra y la persona o la empresa que venda sean confiables, sean seguras, sean reales. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se hizo con Verify by Visa. Verify by Visa es una clave generada por el tarjeta viente. Yo, usuario de la tarjeta, genero esa clave a través de mi banco. El banco que me otorgó mi tarjeta de crédito débito. Y utilizo esta clave para autenticarme en la web. Si yo ingreso esta clave en la web, estoy indicándole a todo el sistema, Víctor González ha ingresado una tarjeta, ingresa su clave con esos certificos, es como mi firma, que esa transacción es de Víctor González. Todo sistema transaccional que depende de aplicaciones, bancos y sistemas, tiene una probabilidad de fallar. ¿Correcto? Es más, muchas veces vamos y queremos hacer una transacción y el cajero no está disponible, el banco o está en... Lo que hacen muchos bancos es hacer todo su sistema de mantenimiento nocturno. ¿Correcto? Actualización de software, incremento de capacidades. Lo hacen en la noche para no afectar todas las operaciones del día. Y en algunos casos hay ventanas de tiempo de minutos, segundos, horas. En algunos casos, de acuerdo al mantenimiento, en esa ventana de tiempo no va a funcionar nada. ¿Correcto? Porque está justamente en un tema de mantenimiento. Que es programado, que es preestablecido y está diseñado para hacerlo de esa forma. Entonces, posiblemente, en estos momentos, cualquier persona que realice una transacción va a tener un problema. Y a nivel de comunicaciones también. Se nos cae una comunicación con un satélite, la fibra marina que tenemos para comunicar. Y podría haber ocasionado. O sea, no tengo en estos momentos el dato para decir por qué ocurrió ese problema, pero lo estoy hablando en términos generales, qué podría pasar para tener un problema de este tipo. El nivel de servicio de Verify Visa cada vez es mejor. Cada vez es mucho más eficiente. Definitivamente, Verify Visa interviene en distintos servidores a nivel mundial. Porque tenemos servidores en el Perú, del propio banco, servidores de Visa Internacional y servidores de respaldo. Tiene que fluir la transacción por todos estos servidores para autenticar una transacción. Y no solo al tarjeta vidente, porque también autenticamos al comercio que está afiliado. Porque no solo le estamos dando seguridad a la persona que compra, sino también a la persona que vende. A la persona que vende o a la empresa que vende le estoy dando seguridad porque le garantizo que la persona que está ingresando su tarjeta es quien dice ser. Y a la persona que compra le estamos asegurando que el comercio donde está comprando es un comercio seguro, autenticado, con Verify Visa. Y el adquirente de ese país está garantizando que ese comercio es seguro. En el país, un dato importante, en el país el 100% de los comercios peruanos que venden a través de la web están con Verify Visa. ¿Qué quiere decir? Que están garantizados a nivel mundial que son empresas sólidas, reconocidas y que cualquier persona puede hacer una compra sin ningún problema. ¿Cómo me afilio a Verify Visa? Simple, a través de tu banco. Puedo ir a la plataforma del banco, puedo ir al home banking o hay algunos bancos que tienen afiliación durante la compra. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy ingresando mi tarjeta, estoy comprando, haciendo una compra, y si el banco detecta que ese cliente no está enrolado o afiliado a Verify Visa, inmediatamente le presenta a la página, enrólate, ingresa tu clave, ingresa una palabra secreta y todo el proceso que tiene esto. Son algunas modalidades de enrolamiento. Los bancos que actualmente trabajan con Verify Visa, lo podemos ver acá, que son casi todos los bancos. Esto es un dato importante. Hay algunas tarjetas que no están enroladas a Verify Visa. Y la pregunta es, si no estoy enrolado a Verify Visa, ¿puedo comprar? Sí y no. En algunos casos sí, cuando el banco emisor autorice esa transacción. Si el banco emisor dice, yo no voy a autorizar esta transacción porque es una transacción de alto riesgo, está consumiendo, no sé, 10 mil dólares en pasaje, es horario nocturno, está comprando pasajes desde el Perú, pero está comprando pasajes de rutas de otros países. Entonces, ese comportamiento no es un comportamiento típico. El banco puede decir, no autorizo, ¿correcto? Pero si esa transacción vendría con la autenticación de Verify Visa, lo deja pasar sin ningún problema. Entonces, en algunos casos sí y en otros no. Bueno, este tema sí es un tema nuevo, CyberSource. Lo que venimos a, que ya desde el año pasado estamos trabajando con esta plataforma, es para darle mayor, o una capa adicional de seguridad a las operaciones. Porque Verify Visa, como les comenté inicialmente, el tarjeta diente tiene que estar enrolado. Muchas personas no enrolan su tarjeta porque, por distintos motivos, ojo, que es rápido y no cuesta el enrolamiento. A pesar de ello, no se enrola. Entonces, hay un grupo importante, un porcentaje importante de las transacciones o de las tarjetas que no están enroladas a Verify Visa. Entonces, nosotros para darle una capa de seguridad a esas transacciones que no están con Verify Visa, hemos adquirido esta herramienta para el Perú. CyberSource es una empresa que fue adquirida por Visa Internacional. Es una empresa que ofrece servicios de gestión de riesgo para transacciones con tarjetas no presentes. Todo lo que sea comercio electrónico, transacciones por teléfono o correo. Y optimiza la gestión de fraude. Hoy en el día, más de 370 mil empresas ya utilizan esta plataforma. Es número uno en procesamiento de transacciones de pagos y prevención de fraude en canales no presentes a nivel mundial. Es el mayor radar o detector de fraudes. Entonces, hemos adquirido todas estas ventajas, este beneficio, hoy para los comercios peruanos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esta herramienta vamos a poder otorgar a los comercios peruanos un mayor ratio de éxito en las transacciones. ¿Qué quiere decir? Que cada cliente que ingrese y es un cliente bueno, la transacción va a pasar. Un cliente que quiera comprar y es un cliente que tiene algún tipo de problema, la transacción va a ser rechazada. Eso es lo que podemos asegurarles con este nuevo mecanismo. Bueno, acá tenemos, simple hecho, un esquema rápido de la operación. Llega a la operación y tiene tres respuestas. Entonces, rechazar, porque detectamos que esa transacción tiene un alto componente de fraude. Están comprando con una IP fuera del país, pasajes, destinos que no son los usuales del tarjeta de vidente, montos que no son los establecidos. O sea, tiene más de, si no recuerdo, 400 variables de riesgo que evalúa en cuestión de milisegundos para darle una respuesta. La otra respuesta es aceptar, porque dice, oye, esta transacción es correcta, es segura. Y la otra es, hay duda sobre esta operación. O sea, hay un 50-50 o un 60-40 entre, puede ser verdadera o puede ser fraude. Esas operaciones que tienen esa respuesta de duda en la operación, lo vamos a mandar a Verify Visa para darle este grado adicional de autenticación. Correcto. Con esto, lo que hacemos es brindar que casi entre el 90-95% de las transacciones que se hacen por comercio electrónico sean aprobadas. Y el CBB2, que muchos de ustedes ya conocen, detrás de su tarjeta hay tres dígitos al costado del panel de firma, que hoy también para hacer comercio electrónico estamos pidiendo ese dato, porque con esta información lo que evitamos es las tarjetas clonadas. Cuando alguien clona una tarjeta, clona la banda magnética, más no el plástico. Y ese dato no está en la banda magnética, está en el plástico. ¿Qué quiere decir? Que una persona que está realizando comercio electrónico y le piden el CBB2, debe tener el plástico para poder leer esos datos e ingresarlos. Ahí tenemos la ubicación. Y por último, PCI. PCI es un estándar de la industria donde aseguramos que toda la data sensible de ustedes tarjeta dientes sea guardada sin riesgos a ser mal utilizada. Todas las empresas en el Perú que archivan, guardan o manejan información sensible del tarjeta diente, llámese número de tarjeta, fecha de vencimiento, estén certificados con PCI. Estamos en ese proceso de certificación para que todos los tarjeta dientes que realicen compras en comercios peruanos estén seguros o estén confiados que la data que el comercio está recibiendo y este lo archiva de alguna forma, sea archivada de manera segura. Muchas gracias, señores.